Buenos días de nuevo. Permítanme que les dé algunas cifras, ya hemos visto unas cuantas en la sesión previa. En 2013 se estimaba que había casi 45 millones de personas con demencia en todo el mundo y se prevé que este número se incrementará drásticamente. Se estima que en 2030 habrá más de 75 millones de personas con demencia y en 2050 esta cifra superará los 135 millones. Hay casi 8 millones de nuevos casos de demencia cada año. Esto significa que hay un nuevo caso de demencia en algún lugar del mundo cada 4 segundos. Estas cifras, además de destacar la importancia del tema que protagoniza este simposio, destaca también la labor realizada por la Alzheimer Disease International, que lleva a cabo anualmente en la elaboración del Informe Mundial de Alzheimer, el World Alzheimer Report, que proporciona los datos más completos sobre la demencia en todo el mundo, incluyendo su prevalencia, incluyendo su impacto económico y social. La Alzheimer Disease International es la federación internacional que reúne 84 asociaciones nacionales dedicadas a la enfermedad de Alzheimer y a quienes representan las relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud, con la OMS. Esta asociación nació en 1984 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y la de sus familias en todo el mundo. Y tiene la convicción de que la clave para ganar la lucha contra la demencia consiste en una combinación única de soluciones globales y conocimiento local. En esta línea trabaja a nivel local mediante la potenciación de las asociaciones de Alzheimer en la promoción, la atención y el apoyo a las personas con demencia y a sus cuidadores. Y trabaja también a nivel mundial para resaltar la importancia de la enfermedad y la necesidad de establecer políticas específicas por parte de los gobiernos en su atención. En relación con la Alzheimer Disease International nos acompaña el doctor Martin Prince que es catedrático de epidemiología psiquiátrica dirige el Departamento Health Service and Population Research y codirige el Center for Global Mental Health el Centro para la Salud Mental Global que es una colaboración entre el King College de Londres y la London School of Hygiene and Tropical Medicine ha liderado los trabajos para realizar los informes del Alzheimer Disease International los denominados World Alzheimer Report desde el año 2009 en el año 2009 se centraban en la prevalencia y los números en el año 2010 en el coste social en el año 2011 en la intervención temprana en el año 2012 en la superación del estigma en el año 2013 cuidados a largo plazo y en el año 2014 en el que se centrará su intervención el énfasis estaba en la reducción del riesgo además fue coautor del informe Demencia UK que expone la estrategia nacional sobre demencias del gobierno del Reino Unido fue autor principal del Who World Demensia Report de 2012 y también es uno de los tres editores de la Lancet Series on Global Mental Health 2007 en definitiva tiene una dilatada trayectoria investigadora y también divulgativa en el campo del Alzheimer hoy nos va a presentar el informe mundial de Alzheimer 2014 que como decía se titula la demencia y la reducción del riesgo muchísimas gracias profesor Prince your time bien muchísimas gracias por esta amable presentación siento muchísimo que aunque entiendo un poquito de español lamento decir que para mí es muy difícil hablarlo sobre todo en este tipo de simposios espero que me puedan perdonar y sé que seguro que funcionará perfectamente la interpretación simultánea es un verdadero placer estar aquí hoy y representar Alzheimer's Disease International que como ya se ha dicho es la organización para aguas internacional que apoya las actividades de todos las asociaciones nacionales de Alzheimer en varios países en el mundo por supuesto esta organización ha crecido mucho en los últimos años desde las cinco asociaciones que la iniciaron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y después ha cubierto una enorme parte del mundo en los últimos años y también tenemos países de rentas medias y bajas donde ha habido una mayor concienciación del impacto o la repercusión de la demencia en los habitantes de estos países y que por tanto merecen su atención de lo que voy a hablarles hoy es de la demencia en general la importancia de la prevención y hemos pensado que hay casi 50 millones de personas que tienen demencia en el mundo tenemos que considerar dónde viven cuáles son sus necesidades si se han dado respuesta a ellas pero también vamos a centrarnos en el futuro en sus hijos en las siguientes generaciones personas como ustedes y nosotros y cuál puede ser nuestro futuro en los próximos 20 o 30 años y además cuáles son las acciones que se necesitan llevar a cabo ahora para tratar esta epidemia que crece a nivel, a escala mundial por tanto la importancia de la prevención como ya se ha dicho antes yo trabajo en Londres y trabajo en lo que se llama el Observatorio Mundial del Cuidado del Envejecimiento y la Demencia Alzheimer's Disease International y hemos estado trabajando conjuntamente con Alzheimer's Disease International desde el 2009 el primer informe mundial que se presentó al mundo entero sobre la prevalencia de la demencia en distintas regiones y luego el número de personas que se habían afectado por ello los hallazgos se usaron para ir a ver los costes sociales globales, mundiales, etcétera y luego se vieron en el 2010 y costó 604.000 millones de dólares este sería el coste del Alzheimer en el mundo y esto es el 1% del mundo entero el PIB de todo el mundo con respecto a los costes económicos de una enfermedad crónica esto es la cifra más grande que se ha estimado nunca incluso más grande que la de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes juntas, sumadas como se ha dicho también hemos mirado a las pruebas con respecto a los sistemas de atención y apoyo para las personas con demencia sobre todo centrándonos en los casos de detección temprana y también centrándonos en los sistemas de asistencia a largo plazo que se tienen que optimizar y cómo se pueden presentar pero me voy a centrar especialmente en nuestro informe más reciente este que ven en la pantalla que son los sobre los factores modificables para la demencia cómo se va a desarrollar la demencia en la edad en la vejez y cómo podemos evitarla cómo podemos reducir esta incidencia en los años venideros esto es un trabajo que lleva a cabo mi grupo nos centramos sobre todo en los países de renta baja y media donde hay el 66% de todas las personas con demencia y cuando empezamos nuestro trabajo menos del 10% de todos de la investigación se estaba llevando a cabo en estos países de renta media y baja no estaban tratando a sus personas afectadas por esta enfermedad es parte de nuestro trabajo encapsulado en una sola diapositiva y aquí nos centramos en la contribución de diferentes enfermedades crónicas para la discapacidad y las necesidades de la dependencia entre las personas mayores y estos son están basados en encuestas de población en muchos países de latinoamérica en la india en china en áfrica unimos los resultados porque de hecho los resultados son muy similares en todos estos países tan distintos y como pueden ver la enfermedad que es más importante es la demencia en segundo lugar tenemos la parálisis la debilidad de las extremidades en tercer lugar tenemos los derrames en cuarto lugar la depresión así que la demencia es la que más necesita pero es decir todos los problemas de tipo neurodegenerativo y no les sorprende seguro que no porque el cerebro es un órgano fundamental si este órgano es dañado esto nos lleva a discapacidad y necesitamos apoyo y en el caso de las enfermedades neurodegenerativas va a progresar esta necesidad de apoyo y así la familia tiene que apoyarnos y tiene que ayudarnos así que estos 604 mil millones de dólares al año se convierte en una cifra muy comprensible dentro de este contexto pero entonces tenemos que pensar en cómo es este tipo de atención y cómo se prioriza prioriza cómo podemos priorizar en 2012 las Naciones Unidas crearon un programa para el VIH una reunión global mundial hablando también de enfermedades no transmisibles y llegaron con ideas relacionadas con enfermedades cardiovasculares cáncer etcétera pero estas prioridades eran porque estas necesidades necesitan tienen una gran prevalencia de muertes tempranas y por tanto se pueden evitar hay que centrarse en la prevención en la priorización de estas enfermedades pero sobre todo llevaban a mortalidad a la muerte y estas no están en esta lista que les he enseñado antes no hay enfermedades mortales por tanto necesitamos preguntarnos como sociedades ¿qué nos preocupa más? ¿nos preocupa más tiempo o es la calidad de la vida que vivimos la que nos importa? porque si es la calidad de la vida entonces estas son las enfermedades que deberían tener prevalencia si consideramos el coste económico y social entonces estas son las enfermedades en las que deberíamos centrarnos las neurodegenerativas resumo los datos que presentamos en el año 2013 sobre la prevalencia de personas con demencia en el mundo y este es un ejercicio que llevamos a cabo para el G7 es decir los países más ricos del mundo que se juntan para centrar su atención en la demencia es un tema social muy importante y desde el informe del 2009 las barras en rojo hemos oído más de China y del África subsahariana en la parte de la derecha como ven las partes en negro de los indicadores hay un aumento en los indicadores no hay muchas diferencias en la prevalencia de la demencia en todas las regiones mundiales antes se pensaba que la prevalencia de la demencia era menor en países de renta baja que en países de renta alta pero eso no parece ser así realmente parece que la prevalencia de la demencia es similar vamos a actualizar estas cifras con las del 2015 así que hablaremos más adelante de esto cuando tenemos la prevalencia la proporción de gente en cada grupo de edad y en cada región del mundo podemos utilizar estos datos en la cifra de la población en las proyecciones estimar el número de personas con demencia y podemos por tanto ser más efectivos de cara al futuro aquí en la parte de abajo a la derecha veo un 47,47% esta es nuestra estimación para el 2015 y aquí pueden ver la distribución de estos números en las distintas regiones del mundo y pueden ver que en general los números en la parte del sur del planeta en el cono sur que suelen ser los países pobres y en vías de desarrollo son mucho más altos que los números en el cono norte la parte rica del mundo fíjense como estas barras van subiendo y centrense en Asia sobre todo como sube en Asia en esa región así que para el año 2050 estaremos viendo más de 100 millones de personas y 63 millones de ellas viven en Asia pero si vemos el aumento entre el 2015 y el 2050 habrá casi una duplicación en los países en el norte y eso nos preocupa mucho pero habrá una triplicación en Asia cuadruplicación en Latinoamérica y también en África y la razón para estos tipos distintos números es porque la gente vive más tiempo habrá más gente mayor numéricamente pero ese proceso sucede mucho más rápidamente en países de renta media y baja que en países de renta alta así que la demencia ya es un problema mundial así que tenemos casi dos tercios de las personas con demencia que viven en países de renta media y baja y serán en 2050 casi tres cuartas partes de las personas que tengan demencia lo mismo sucede si vemos la incidencia de la demencia la prevalencia simplemente es una idea de los números en un momento determinado de tiempo pero la incidencia es la tasa en la que se producen nuevos casos y esto será casi ocho millones de casos nuevos en algún mundo al año un caso nuevo cada cuatro segundos si vemos en la distribución y si vemos que la mitad de estos casos ya están sucediendo en Asia solamente y la mayoría de ellos son o se están produciendo en países de renta media y baja si queremos hacer algo al respecto para tratar de modificar estos aumentos proyectados del 2015 al 2050 probablemente necesitaremos hacer algo sobre la reducción de la incidencia realmente sería una forma muy poderosa de tratar de atenuar y reducir la repercusión de esta epidemia este es mi primer ministro David Cameron aquí les pongo una diapositiva de él porque realmente ha institucionalizado este proceso ha conseguido que el G7 se reuniera para tener en cuenta la demencia a nivel mundial en 2013 en Londres se reunieron y se dijo algo muy importante encontrar una cura o un tratamiento que modifique la enfermedad de la demencia antes del 2025 eso sería maravilloso si realmente lo lográramos pero creo que en los dos últimos años todo el mundo ha reconocido que es una tarea de lo más difícil posiblemente y probablemente no es algo que vayamos a conseguir en ese marco temporal pero creo que es algo muy valioso para comentar una modificación de este tipo de tratos en los dos últimos años en muchos grupos que trabajan por el Alzheimer una cura más tarde será genial pero lo que queremos es tratamientos ahora Rodrigo ha hablado de algo fundamental centrarnos en los sistemas sociosanitarios y optimizarlos porque la mayoría de los países europeos menos de la mitad de la gente con demencia ha sido diagnosticado por lo tanto ¿cómo van a poder ser tratados desde el punto de vista sociosanitario? y en los países de renta baja donde hacemos nuestro trabajo menos del 10% de las personas que tienen demencia y sus familias tienen un diagnóstico la gente no sabe ni qué es lo que le está pasando creen que simplemente es parte de envejecer y está muy estigmatizado en muchos países en todo el mundo se ve como una causa de vergüenza en la familia porque ya dejan de participar en su vida familiar en sus comunidades y eso tiene que cambiar eso es algo que podemos hacer está en nuestras manos eso sí que podemos hacerlo de cara al 2025 más atención más inversión desde el punto de vista político desde el punto de vista financiero para conseguir estos objetivos otro cambio fundamental en nuestro programa es el reconocimiento de que el tratamiento y la cura puede que no sea la mejor forma de reducir los números y su repercusión sino la promoción de una mejora de la vida cerebral y la prevención sí que son objetivos que se pueden conseguir tenemos el informe de Alzheimer del 2014 que como digo trata este tipo de estrategias en España también tenemos lo mismo que sucede en el Reino Unido abrimos los periódicos cualquier día de la semana y puede que encuentren un artículo que diga el café acaba con la demencia el café causa la demencia la vitamina B12 o la B6 para evitar la demencia hay tanto ahí fuera en estos momentos y es muy confuso confunde a la gente no sabe si están haciendo lo necesario para mejorar su salud y sobre todo su salud cerebral en la vejez lo que queremos hacer con este informe es hablar de los factores potenciales grandes y dónde están las evidencias que sean robustas que sean consistentes y que realmente sugieran que son factores de riesgo y que se puedan modificar así que empezamos centrándose en la manera en que el cerebro crece y se desarrolla porque esta idea de reserva cognitiva que cuanto mejor sea en el cerebro más resistencia tendrá a bueno a los daños que pueda causar una patología neurodegenerativa pero la educación detiene el Alzheimer la patología va a pasar en el cerebro igualmente pero sí que podremos tener menos daño veremos cambios en nuestra capacidad cognitiva ser dependiente o más independiente por tanto en la educación nos centramos en cosas adversas que nos pueden pasar en la vida temprana y también en la vida laboral porque hay controversias sobre si los beneficios de la educación son a larga vida a largo tiempo pero que puedan tener también proteger un efecto protector sobre bueno desarrollar nuestra enfermedad hemos visto también distintos problemas mentales y sociales el estrés la ansiedad también el tipo de se mezcla con factores cardiovasculares de riesgo cardiovascular enfermedades coronarias derrames pero estos factores de vida y actividad física y estimulación cognitiva la gente en general tiene su propia capacidad para cambiar su estilo de vida realizar decisiones hábitos preferencias y también si tienen información sobre cómo mejorar su salud y saben más sobre cómo afectar sobre cómo cambiar estos estilos de vida para que no les afecte en el futuro sería muy interesante tenemos definición para enfermedades cardiovasculares derrames pero a lo largo de los años nos está interesando cómo afecta para el desarrollo de la demencia del alzheimer me gustaría mostrarles algunos datos de nuestras investigaciones lo primero son resultados de nuestros grupos de demencia en países de renta media porque fue el primer estudio que realmente mostró que incluso en los países más pobres del mundo la educación parece reducir el desarrollo de demencia en la vejez puede que no les impresione mucho pero lo que realmente implican es que cada nivel que aumenta en la educación el riesgo de desarrollar demencia se reduce un 11% así que sin educación o primera educación un 11% de educación de primaria secundaria otro 11% que se reduce esto es un factor independiente muy importante y lo que nos alienta es que en todos los países del mundo la educación o los niveles de educación cada vez se están aumentando o se pone más esfuerzo en que esto suceda también es muy interesante ver que en los países de renta alta donde tenemos el control de la educación no hay beneficios de complejidad laboral lo que sugiere desde mi punto de vista es que puede haber una ventana de oportunidades mientras se desarrolla el cerebro la nutrición y otros factores que pueden fortalecer nuestro cerebro nuestra estructura cerebral y que puede hacerlo más resistente al impacto de enfermedades neurodegenerativas en la vejez otro dato muy interesante en los países de renta baja es que todos estos factores y la alfabetización tienen un beneficio añadido saber leer y escribir tenemos un 40% de riesgo menor a desarrollar enfermedad y esto como digo tiene que ver con cómo se nos educa y qué educación recibimos hasta el momento estos resultados son similares en distintos estudios que se han llevado y este es el tipo de problemas que tenemos cuando hacemos una revisión sistemática estos son los resultados entre la relación entre la depresión la demencia y lo que pueden ver es un efecto que se duplica el riesgo de desarrollar demencia cuando se está expuesto a una depresión clínica diagnosticada hay un gran hay una gran heterogeneidad entre distintos efectos en el estudio pueden verlo en el indicador de heterogeneidad y cuando hay diferencias entre los distintos estudios hay que ver por qué sucede esto y lo que hemos encontrado es que cuánto dura desde que se mide la depresión hasta cuando la demencia empieza a ocurrir y aquí vemos que los efectos son mucho más grandes y aquí son mucho más cortos y es mucho más pequeño o casi no se tiene en cuenta cuando se viven más años así que la explicación puede ser que la causalidad reversa lo que causa la demencia no sino es el inicio de la demencia lo que realmente causa la depresión tenemos que ver esto vemos que la demencia es algo que se desarrolla en el cerebro pero no hay una evidencia que se pueda extraer sobre estos datos no podemos decir que la depresión tenga algún efecto sobre la demencia esto es muy complejo cuando nos centramos en factores de riesgo cardiovascular la asociación entre la obesidad índice de masa corporal y el inicio de la demencia hay aquí recogidos siete o ocho estudios y han centrado treinta años de cuando la gente tenía bueno estaba en su mediana edad hasta el inicio del periodo de demencia a los sesenta y ocho y por encima y lo que vemos aquí son los índices de masa corporal que no tienen demencia y en blanco vienen ven a las personas que si desarrollan demencia y lo que se ve es una pauta muy interesante porque si van a la edad mediana de la gente de personas que después veinte o treinta años posteriormente van a tener demencia ven las distinciones entre quienes son obesos y quienes no la gente que va a tener demencia era más delgada y tenía menos masa corporal que los que no la van a desarrollar así que la obesidad es un factor de riesgo en la mediana edad pero cuando tenemos demencia perdemos kilos así que lo que tenemos aquí no sé si debería aceptar o no no sé qué hacer con el programa informático vale ha desaparecido menos mal les puedo mostrar el mismo gráfico con la hiperlipedimia y los factores y lo que supone por si tiene que ver algún tipo de regulación de problemas metabólicos etc hay una clara asociación entre la diabetes y la incidencia de la demencia 1,5 veces más de desarrollar demencia y en este caso no hay heterogeneidad entre los estudios la causalidad reversible no se puede demostrar así que después de haber visto todos estos procesos de factores tenemos cuatro donde realmente encontramos resultados fuertes y estos factores fueron la educación que son factor protector la hipertensión en la edad mediana la diabetes ya sea a lo largo del periodo de vida mediana a la vejez y fumar también en mediana edad hasta la vejez la gente mayor que ha dejado de fumar tiene el riesgo mínimo de desarrollar demencia y alzheimer que las personas mayores que jamás han fumado así que esto nos da un mensaje muy importante que nunca es demasiado tarde de hacer cambios en nuestro estilo de vida para modificar este riesgo de desarrollar demencia con el tiempo otros hallazgos menos firmes pero que son interesantes de comentar pero por los que podríamos decir que realmente no podemos categorizar no son factores modificables de la demencia el ejercicio físico y la actividad y la estimulación cognitiva no fueron especialmente no arrojaron demasiada luz no hay nada de reversibilidad reversibilidad y sobre todo no hubo pruebas aleatorias así que como digo no tenemos nada que nos apoyen el mecanismo que sí que parece ser importante es el de la reserva cognitiva cuanto mejor se desarrolle nuestro cerebro en la infancia menos posibilidades tendremos de sufrir Alzheimer cuando seamos mayores y hay dos formas en las que esto se puede ver todos sabemos que la demencia vascular si tenemos problemas en el cerebro podemos desarrollar derrames en alguna forma puede fomentar la proliferación de la enfermedad de Alzheimer y patologías cerebrales así que la demencia vascular y el Alzheimer puede que sí que tengan relación ¿cuáles son los resultados fundamentales? necesitamos decirle a todo el mundo que la demencia es una enfermedad prevenible bueno desde luego no queremos que las familias con personas que viven con demencia digan bueno es que es su culpa si no han hecho algo para que esto no pase sino que a nivel de población si atendemos estos factores de riesgo si los identificamos la incidencia bajará nos ayuda a acabar con ciertos mitos sobre la demencia y es precisamente lo que estamos trabajando desde hace años lo primero es que la demencia es una parte normal de envejecer no se puede evitar como el cáncer como las enfermedades coronarias dicen es que no se puede hacer por supuesto que hay cosas que podemos hacer eso ya lo sabemos un diagnóstico temprano por ejemplo realmente podemos también evitar que se desarrolle lo que bueno lo que sale de bueno de todo esto es esta unión intergeneracional esta concienciación desde el momento en que la demencia le pasa a la gente mayor y es algo que mucha gente joven desconoce no es algo que nunca es demasiado pronto cuidar nuestro cerebro de cara al futuro pero tampoco es nunca nunca es demasiado tarde para que la gente de mediana edad y la gente más anciana cuide su cerebro vea la controle su diabetes etcétera para reducir su riesgo hay varias estimaciones de Norton y Lancet publicada en Lancet si podemos reducir los factores en un 10% podríamos tener un 8 una reducción del 8% en la prevención de perdón en la presencia de la demencia en el futuro un 8% podemos tener un 15% también un 25% es posible es factible y un 15% de la prevalencia sería fundamental de cara al futuro pero lo que realmente es interesante es que la incidencia y la prevalencia de la demencia puede quizá o puede que ya esté disminuyendo porque hay mejoras en la salud cardiovascular los niveles de colesterol y depresión arterial están bajando para las personas de todas las edades la gente hace más ejercicio pero es contradictorio que la gente cada vez está más gorda y por eso hay prevalencia de diabetes y la diabetes sí que está subiendo sin embargo el equilibrio general en cuanto al riesgo cardiovascular va en la buena dirección y la incidencia de las enfermedades coronarias ha bajado en los últimos 20 años así que es un experimento natural si pensamos en esto en los riesgos con la demencia cómo está mejorando la salud cardiovascular entonces la demencia también debería bajar en los países de renta alta ¿no? es así aquí tienen algunos resultados que hemos reunido y que estamos empezando a presentar hay tipos específicos de estudios en los que hay metodología y si vemos hace echamos la vista atrás a 20 o 30 años vemos que la metodología ha cambiado mucho vemos la prevalencia que ha cambiado y hay una pauta muy que se repite que del 20 al 30% de la reducción en la prevalencia o incidencia de la demencia en estos estudios llevados a cabo en el Reino Unido en Estados Unidos en otros países europeos pueden ver en la parte de la derecha en la columna de la derecha como estos resultados no coinciden exactamente pero aún así dan mucha información interesante la gente habla menos de las tendencias de todos estos estadios estudios no son los mismos casi tenemos un número equivalente de estudios pero o en ellos no ha habido cambio en la prevalencia desde el inicio o en el estudio en Japón o en un estudio de personas de 85 años en Suecia vemos aumentos en la prevalencia esto no nos debería sorprender porque los factores del riesgo cardiovascular cambian en distintas formas en distintos ratios en distintas partes del mundo incluso un país como el mío el Reino Unido vemos áreas donde no hay mejora en estos riesgos cardiovasculares mientras que hay otra población que está mejor educada y al respecto de o más concienciada al respecto y si tiene mejores resultados en China hay un análisis que se llevó a cabo hace unos años y se publicó en el Lancet y hay un 46% de aumento en la prevalencia de la demencia en los últimos 20 años en China eso podría tener algo que ver con el hecho de que la salud cardiovascular se está deteriorando van en la dirección opuesta en China hay una epidemia de personas fumadoras que no lo dejan y otras que están empezando como pueden ver el consumo está aumentando muchísimo y es una epidemia de obesidad entre jóvenes y personas de edad mediana que se están occidentalizando digamos y esto evidentemente tendrá repercusión en la demencia en el futuro en China vemos las pautas cardiovasculares mundiales hay una mortalidad reducida a la mitad en Estados Unidos también ha caído la incidencia de ataques en un 42% y también las personas que han muerto a causa de estas enfermedades se ha reducido a la mitad lo que no está sucediendo en China India y en países en países de renta media y baja que se están duplicando así que hay una grandísima preocupación sobre qué es lo que está sucediendo en los países de renta media y baja porque la globalización bueno pues está trayendo este tipo de pautas si nos centramos en el problema de la enfermedad en los países de renta media y baja per cápita pueden ver las diferencias entre los países de renta alta y media y baja el cáncer es menor por cabeza en los países de renta y media y baja mientras que lo cardiovascular es el doble en comparación a los países de renta alta esto es de nuestro grupo de trabajo de nuevo en países de renta media y baja y puede ver que entre las personas mayores en distritos urbanos dos tercios casi el 90% de todas las personas tienen hipertensión casi todo el mundo tiene un riesgo un factor de riesgo cardiovascular la prevalencia en el mundial es solo un poco detrás en la columna del medio pueden ver que son incluso más altos en algunos casos en Estados Unidos y si nos centramos en la detección y el control de la hipertensión de nuevo pueden ver que en algunos entornos van muy bien con hasta tres cuartos de todos los casos de control de hipertensión en casi todas estas zonas no están yendo tan bien hay que fortalecer la concienciación para que haya acceso al tratamiento algo que cuesta un solo unos cuantos céntimos al día y marcaría una gran diferencia y podríamos avanzar mucho tiene implicaciones muy importantes pero también hay huecos vacíos necesitamos refinar nuestro entendimiento de cuáles son los riesgos cuál es la influencia en el mundo tal y como se ha dicho antes sin cifras si estos cifras cambian no vamos a poder entender cómo somos defectivos en nuestros programas y en nuestras directrices necesitamos pruebas aleatorizadas más a menudo porque nunca vamos a poder llevar a cabo una prueba con gente que tenga 50 años para ver si están tratando su presión arterial y si tendrán Alzheimer 20 o 30 años más tarde sin embargo hay algunas cuestiones para las personas mayores cómo se controla la diabetes para reducir la demencia cuál es la calidad de los controles de diabetes que se llevan a cabo ejercicio físico reduce la demencia en las personas mayores sí o no la estimulación cognitiva ayuda al arranque de la demencia sí o no se ha hablado mucho sobre los micronutrientes vitaminas complejos vitamínicos pero no tenemos pruebas que traten este tema cómo afectan estos micronutrientes no sabemos si estos suplementos pueden ser una estrategia eficaz para la gente más mayor para que reduzca el riesgo de sufrir demencia y la polipíldora para reducir la grasa en sangre no se sabe si es una forma barata y eficaz de controlar las enfermedades cardiovasculares puede que sea una manera potencial de que el cuidado cardiovascular llegue a toda la población para que les llegue a todas las personas de 65 años y mayores para que puedan tomar esta polipíldora diaria así que tenemos que ver si realmente puede incidir en la dimensión o no y también tenemos una laguna importante sobre la importancia de factores que puedan modificar la demencia sobre todo la gente más joven cómo nos ponemos en contacto con la gente más joven cómo les hacemos ser conscientes de sus hábitos de vida de si cuidan su salud de si están preocupados de hacer deporte de si se preocupan por su peso cómo podemos transmitir esta información y que les resulte útil muchísimas gracias a todos por su atención muchas gracias doctor Prince por esta intervención sobre los factores de riesgo del Alzheimer también muchas gracias por el trabajo realizado a lo largo de estos años para darnos a conocer la realidad sobre el Alzheimer con datos objetivos datos rigurosos contrastados científicamente desde luego como se ha dicho en la primera mesa redonda es el punto de partida necesario para el desarrollo de modelos programas y políticas públicas centradas en el Alzheimer le ruego que a continuación nos acompañen en la pausa café tendrán oportunidad además de interaccionar con los ponentes si quieren trasladarle alguna pregunta o alguna sugerencia por favor abandonen el auditorio recojan todas sus pertenencias es imprescindible para facilitar las labores de los servicios de protocolo y de seguridad muchas gracias por su colaboración y sigan las instrucciones del personal de la organización gracias 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 muchas gracias gracias por la introducción también